Con motivo del Día del Abogado para celebrarse el próximo 12 de julio, este viernes en la Plaza Juárez de la capital tlaxcalteca, el gobernador Mariano González Arur encabezó la ceremonia en celebración a los profesionales del derecho, con la presencia del personal del Congreso del Estado y del Tribunal Superior de Justicia. El alcalde de Tlaxcala, Adolfo Escobar Jardínez, señaló la importancia de vivir en un estado de derecho. Los abogados que siempre han tenido una importante relevancia en la construcción de una sociedad armoniosa, de esa construcción de ese estado de derecho al que hago referencia, son actores fundamentales, son actores a los que siempre acudimos, esas personas que atemperan, que animan, que logran una sana convivencia entre la sociedad y que aspiramos todos a construir una sociedad que esté basada en los valores, en el respeto, pero siempre, más allá de ello, en el irrestricto respeto al estado de derecho. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Elsa Cordero Martínez, señaló que la preparación de los abogados ha evolucionado constantemente. La formación profesional que se tenía plasmada en planes y programas académicos de no hace pocos años, a diferencia, ha cambiado para dar la formación a una actividad mucho más intrépida, con contenidos antes desconocidos en nuestro tradicional sistema jurídico. Menuda responsabilidad para quienes nos formamos hace algunas épocas, pues esto equivale o se traduce en el compromiso de que los abogados no podemos jamás dejar de prepararnos y esperar para capacitarnos y hoy ya especializarnos. Tlaxcala activó ese cambio desde el año 2013, precisamente en el mes de julio, pues tuvieron que reestructurar todos los planes y programas de estudios del 100% de las instituciones académicas que ofertan la licenciatura y derecho. Fíjense ustedes, esto propiciado nada más y nada menos que por el inicio del sistema penal acusatorio, la mercantilidad oral, permitiendo también en estos cambios ya la enseñanza de soluciones amigables al conflicto. Después de colocar una ofrenda floral a los pies de la estatua de Benito Juárez, el gobernador Mariano González Arur expuso que el gobierno federal y estatal buscan que el Estado de Derecho se aplique en todo el país y que la gente recupere la confianza en las instituciones. En este proceso los abogados han tenido, tienen y seguirán teniendo una participación relevante, decisiva, pero sobre todo trascendente. Deseo expresar mi reconocimiento al trabajo personal, profesional, entregado de mujeres y hombres tlaxcaltecas dedicados a la aplicación de la justicia, de los abogados, pues con la democracia participativa y el Estado de Derecho son los elementos de cohesión indispensable para reconstruir el tejido social e impulsar verdaderamente el desarrollo del Estado. Reconozco que aún hay tareas, que aún hay asignaturas pendientes por cumplir. Aseveró que en Tlaxcala se ha dotado de la infraestructura necesaria para la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, así como resaltó la gran obra que encabeza el gobierno del Estado, como lo es Ciudad Judicial. Ya está ahí el Centro de Documentación y Digitalización del Poder Judicial de la Federación del Consejo de la Judicatura, en donde albergará los archivos de toda la República, de los jueces de distrito, de los colegiados, de los unitarios, de la Defensoría de Oficio y de los aspectos administrativos. Qué importante es también que probablemente en octubre se inaugure el edificio del nuevo sistema penal adversarial del Poder Judicial de la Federación. Y en próximos semanas, meses, antes de eso, también se pondrá la primera piedra del edificio sede, donde ahora los señores magistrados, la magistrada, los jueces de distrito, la Defensoría de Oficio y todo estarán en mucho mejores condiciones. Puntualizó que a un año y meses de terminar su administración, se redoblarán esfuerzos para conservar las libertades y el orden constitucional, garantizando la protección de los derechos de los derechos de la población. Leonel López, Sistema de Noticias.